Oye, para los amigos míos que se la tiran de inteligente, como que si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, animal. Creo que todos hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida esta cancioncilla. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. ¿Reconocen la voz? Se trata de la icónica dupla de los cantantes Miguel Ignacio Mendoza Donati y Jesús Alberto Miranda Pérez, más conocidos como Chino y Nacho, quienes marcaron un hito en el mundo musical. Ambos provienen de Venezuela y comenzaron a cantar a partir del año 2007. Pero como toda dupla famosa han tenido sus altibajos. Fue en el año 2017 cuando Chino Miranda concedió una entrevista al programa El Gordo y la Placa de Univision y confirmó la separación de la dupla. En ese sentido reveló que su compañero había pedido un descanso para pasar más tiempo con su familia. Al parecer todo habría sido debido a temas familiares o personales, más no una enemistad. Eso hasta que en el mismo programa el chino comentó algo que disgustó mucho a Nacho. De hecho en esto ya me comuniqué con parte del equipo de él para decirle que en inmigración de acá a los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos. Esto molestó tanto al otro cantante que le mandó un contundente mensaje a través de sus redes. Animal, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte. Bestia, ¿tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto? Lo que se presume ofendió y molestó a Miguel fue el hecho de que se diera a entender que éste no quisiera ver a sus hijas, cuando en realidad no podía. Sin embargo, al ratito Nacho se dio cuenta que había sido muy agresivo con su colega y decidió retractarse, aunque siguió refiriéndose de mala manera al chino. Gente, discúlpenme que yo salga con este tipo de impulsos, pero somos humanos, ¿me entiendes? Tengo dos meses sin ver a mis hijos. Vaya que sí estuvo fuertecita la pelea, ¿eh? Para ese entonces muchos se preguntaban por qué tanto odio que causó su divorcio. Si es que tú tampoco sabes el chisme de esta dupla, aquí te lo contamos. A pesar de que en un inicio ninguno de los dos habló del tema, poco a poco nos fuimos enterando. Fue en el programa Suelta la Sopa donde Chino se confesó ante las cámaras y habló por primera vez de la relación que tenía con su compañero Nacho. Recalcó que hubieron terceros en la relación laboral y que fueron ellos los culpables de que se terminarán por separar. Asimismo, Jesús Miranda habló acerca de las acusaciones que impuso su compañero en contra de él respecto a que todo el trabajo lo hacía Nacho. Él dice estar en total desacuerdo, pues sabe que siempre ha trabajado y apoyado en cada proyecto que se les presentaba. Lo que sí admitió fue que en una de sus canciones más populares solamente dijo una frase en toda la letra. Chino llegaba, grababa y se iba. ¿Crees que eso fue lo que fue separado? No, difiero muchísimo, difiero muchísimo. Lo que pasó ahí, según aclara el cantante, fue que se trabajó el video netamente entre Nacho y Daddy Yankee, pero él no tuvo nada que ver. Sin embargo, recalca que sí puso su granito de arena. Así sea una palabra, todo lo que apoye a viralizar una canción es un aporte grandísimo. Su frase, aquí hay amor, siempre será recordada. Pero luego la tormenta, viene la paz, y para ellos la reconciliación llegó en uno de los momentos más duros para el chino. Tras su contagio en el 2020 de COVID-19, el cantante fue diagnosticado con neuropatía periférica, secuela de un daño nervioso de la contagiosa enfermedad. El intérprete mencionó en varias entrevistas que la neuropatía le provocó una encefalititis. Inflamación del cerebro. En septiembre del 2020, esta enfermedad le provocó trastornos en el habla, confusión en el pensamiento y agitaciones. Pero lo peor estaba por venir, pues al verse postrado en una silla de ruedas que tuvo que usar, se enfrentó a cuadros depresivos y ansiedad, derivando a un problema de adicción. Viéndose en una situación tan crítica, uno de sus compañeros decidió resurgir para apoyarlo, y ese fue Nacho, quien en una entrevista se quebró al ver a su colega tan mal. Motivarlo, motivarlo, motivarlo. Motivarlo. Dale fuerza. Sí, sentirlo. A la fecha, el dúo está de vuelta y con un chino ya recuperado. Los dos dan la vuelta al mundo con sus canciones. ¿Por qué crees que en realidad se separaron? ¿Eres fan de sus canciones? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que hacen una buena dupla? Y ahí lo tienen, mis guapuras. Suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Nos vemos pronto!